Historia de la Televisión Marplatense presenta Una desacertada, ¿cuándo no? Disposición comunal que ocasionó ahora los perjuicios que eran lógicos de suponer. Se autorizó a empresas de transportes de pasajeros a terminar su recorrido en Constitución y Arturo Alió y en Libertad y Arturo Alió, respectivamente, sin tener en cuenta, por lo visto, el peligro y los inconvenientes que ello trae aparejado. Ocurre que son lugares vastamente poblados y aquella situación impide el normal desplazamiento de otros vehículos y especialmente ciclistas y peatones. Como es un problema de fácil solución, es de esperar que se adopten los recaudos pertinentes. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.